Hasta mañana estarán en Barranca Bermeja los caballeros custodios de la Virgen de Fátima, quienes vienen haciendo un recorrido por diferentes ciudades del país para traer un mensaje de reconciliación. Nosotros venimos de un recorrido ya larguito, de 15 días, estamos en Barranquilla, Santa Marta, La Guajira, tanto Riacha como Maicao y también en Valledupar. Estamos ahora aquí en Barranca ya concluyendo este tiempo de misión al final de año. Todos sabemos que el año litúrgico terminó el domingo pasado con la solemnidad de Cristo Rey Universal. Son más de 200 custodios de la Virgen de Fátima en todo el país entre hombres y mujeres. Aquí en Barranca Bermeja tenemos ya hace muchos años el apostolado del rosario en familia, de los oratorios, pero por circunstancias de apostolado, de pastoral, de la misma comunidad, aquí de la diócesis, no habíamos podido volver a ser ya unos dos o tres añitos por lo menos. Nosotros somos una asociación privada de fieles de derecho pontificio, aprobada por este gran Papa San Juan Pablo II el 21 de febrero del año 2001. Esa asociación es una base laical, al inicio somos laicos de vida consagrada, hombres y mujeres. La invitación es para que los barranqueños asistan a la programación que se tiene prevista para la estancia de la Virgen en el municipio petrolero. Mañana vamos a estar en la parroquia San Pablo Apóstol, los invitamos a todos cordialmente, la Virgen va a estar allí en una jornada de oración, en una jornada de adoración al Santísimo desde las seis y media de la mañana hasta las seis que comienza la Eucaristía en la parroquia San Pablo. Gracias. Gracias. Gracias.